Bueno, la propuesta que presentamos es asistente de cocina dentro del bloque Cocina Saludable. Bueno, tiene diferentes etapas. Las chicas tuvieron una parte teórica donde se vio todo lo que es buenas prácticas, todo lo que es el manejo higiénico en un lugar donde se producen alimentos. Después en relación a eso empezamos a ver todo lo que es cocción, los tipos de cocción y bueno, ya hoy empezamos las prácticas. La semana pasada fue teórica la cuestión y hoy ya las chicas tuvieron la posibilidad de cocinar. Sí, sí, la primer parte que es todo lo que es buenas prácticas fue teórico, usamos toda la mañana con las dos capacitaciones en simultáneo y ya hoy empezamos con la parte práctica con acompañado la teoría en relación a lo que se va cocinando. Lo dividimos en distintos bloques, por ejemplo, arrancamos con todo lo que es entradas, entradas frías y calientes, después viene todo lo que es carnes y verduras, está dividido en carnes rojas, carnes blancas, siempre cuidando de no cruzar todo lo que es por la contaminación de alimentos crudos con cocidos y bueno, después viene toda la parte de postres y después al final se hace un cierre con todo lo que es vino, cataciones, desgustaciones. ¿Qué cantidad de personas están realizando el curso? Bueno, por una cuestión de espacio, este año solamente trabajamos con 15 personas, el cupo máximo fue de 15, se toma asistencia y bueno, a medida que se, bueno, si hay gente que no puede venir se van reemplazando, pero se trabaja con un cupo por una cuestión, bueno, de protocolos, cuidando todo y después, bueno, todo lo que es desinfección por COVID. ¿Cuál fue la propuesta gastronómica de hoy? Bueno, hicimos entradas calientes y todo lo que es cazuela, hicimos una cazuela de carne blanca que era pollo y una de carne roja que eran unas albondiguitas. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Las integrantes del curso se traen, digamos, lo que tiene que ver con los ingredientes para la preparación de las comidas? ¿Cómo es esto? Sí, sí, lo dividimos, está todo en proporción al espacio que manejamos, ellas traen las cosas, la municipalidad a su vez nos hace un apoyo con un poco de mercadería por ahí, por si nos falta y todo lo que es parte de limpieza y higiene y bueno, después se usan los elementos del lugar, de la escuela, así que estamos muy agradecidas porque nos han atendido espectacularmente bien desde el primer día que llegamos y después ellas se llevan una porción insignificante, es muy poquito, pero bueno, para que puedan probar en la casa lo que hicieron.